Miro caer violines de tu boca, tristes mustios sin alas, pregonando el desierto en que floreces. Miro el silencio de nocturno sueño, dibujando campanas inertes sin motivo, que forjan tu verano de ternura, y que hoy, escondiendo sus lenguas milagrosas, te definen en el arpegio del silencio. Te estoy mirando, como una fuente destrozada, prisionera de un callado espanto nacido en la elegía de tu boca, antiguo río de pájaros luminosos. Mi agonizante voz o aire de recién nacido es arbusto de niebla frente a tu selva trunca. Esta callada voz, desesperada estrella, sin música saliendo del desastre, cae destruida en su raíz al invierno de tu sonido. Sé que tus labios yermos no aletean, puerta de casa derrumbada, porque un dolido en sueño te ha acercado, te ha escondido en su alcoba, cubriéndote de sábanas luctuosas entre confusas nubes. No quiero conocer la voz de tu palabra hecha pedazos en tu boca, ni cortar tu trayecto de mariposa ya sin alas, porque mi cuerpo hierve límites de elegías agonizantes, y me satura tu sonido de carretera abandonada. He pensado lanzar a los ángulos de tu oscuridad miradas que organizan tu esquema diluido y físicamente resuelven tu inmutable silencio. Pero no, amo más esa heroica mudez, más que a tu mirada caída, deshojada en la inmóvil soledad, como náufrago fuego en un jardín. Al nombrarte en tu incinerado nombre, siento tenerte desde tus orígenes, viva, clara, clara como un espejo limpio, presente en mi alegría de aliento que se apaga. Te hago murmurar la piel sin ruido, atada entre mi cuerpo, ante el presagio del silencio, y al fin he de quedar en el silencio después de ahogar mi canto en tu silencio.